Dicen que en mi corazón, ¿quién es tu fuente? Y para contigo se puede, el y te suelte Dicen que puedes llamar, como solo vente Si el diablo junto a ti solo se divierte Recuerda que es difícil esto contigo Para no ver que estás en paz con Dios Y pienso que caes al ritmo, al ritmo Para tu bebé estar en paz conmigo Déjame cumplirme su paz con el depredador Déjame cumplirme su paz conmigo Déjame cumplirme su paz conmigo Y me equivoco a ser el depredador Y me ocurre en el fuego mi corazón Tengo mucho que creer si a ti me acerco Me puedes romper con solo un beso Tengo mucho que creer si me acerco Tengo mucho que creer si me acerco Tengo mucho que creer si me acerco Y me picare mi vida Y no me ocurre en paz conmigo Están ahí en paz conmigo ¡Suscríbete al canal!